Soy el puerto de dos manos Soy el puerto de los mares donde el aire da la vuelta Soy alivio en tus pesares, corazón de terra celta Soy del haga y talamento, soy del bosque helada buena Soy el soplido del viento, verde manto, fina arena Soy del pájaro cantor, su regazo y compañía Soy quien soy por tanto amor, soy la luz de Rosalía Soy la llama de la hoguera melancólica morriña Soy tan dulce como fiera, soy mujer y a veces niña Soy quien viste primavera, soy tormenta, soy caricia Soy la calma del que espera porque yo, yo soy Galicia Soy de la tarde locaso, soy quien a la mar arrulla Soy culpable de tus pasos, soy de nadie y siempre tuya Soy la nube que lloraba sobre las ruas por lela De la soledad del alba, soy su más que el centinela Soy la llama de la hoguera melancólica morriña Soy tan dulce como fiera, soy mujer y a veces niña Soy quien viste primavera, soy tormenta, soy caricia Soy la calma del que espera porque yo, yo soy Galicia Yo soy Galicia Yo soy Galicia Yo soy Galicia Soy quien viste primavera, soy tormenta, soy caricia, soy la calma del que espera porque yo, yo soy Galicia Gracias por ver el video